Hola, hola, bueno, bienvenidas al Cuíltula Cuarentena y hoy quería corregir una cosa que ayer me salió mal y que encima en el bloque que lo hice a la mañana no me había dado cuenta así que bueno, ahora en un ratito les voy a explicar por qué porque tal vez se volvieron locas, mil disculpas se volvieron locas tratando de armar el molinete y no les salió vuelvo a aclarar que estoy con dos aparatos así que unas van a, por ahí voy a mirar alternativamente un celular y el otro uno va a salir, uno está saliendo en Instagram y el otro está saliendo en Facebook el tema de las notificaciones voy a volver a intentar sacarlas pero bueno, veremos bueno, para las que se suman hoy vamos a empezar el bloque número 6 no importa si se perdieron los otros bloques la verdad que si tienen ganas de engancharse es bueno engancharse desde hoy esto no es una carrera, no es que hace falta que cumplir con una tarea o sea, la idea es en realidad el proceso el proceso de que nos acompañemos y el proceso de hacer bloques hasta que termine la cuarentena y ahí armar el quilt y cerrar el capítulo este tan feo que nos toca vivir así que si quieren engancharse hoy, está buenísimo voy a volver a decir dónde están las cosas para que las encuentren más fáciles están los videos están en mi canal de YouTube bajo el nombre Quilt de la Cuarentena yo soy Cecilia Kaufman, o sea, buscan mi canal o si no directamente ponen Quilt de la Cuarentena la verdad que no sé si hay otro dando vueltas por ahí después en Facebook hay un álbum que todas las noches estoy poniendo las fotos del paso a paso ahí están todos los bloques, las medidas y la explicación con fotos y en Facebook también por supuesto están los videos estos en vivo que Teófilus me los sube en Instagram las medidas están en historias destacadas y también las voy subiendo todos los días y en las historias van a ver algunos de los bloques la verdad que me llegan muchísimas fotos y sé que están poniendo en las historias y arrobándome y todo y les súper agradezco pero no me da el tiempo para replicar las historias en mi historia y también me da miedo que con tantos bloques que hay se pierdan cuando tengo que decir algo como anunciar algo que me parece que por ahí lo van a pasar de largo y después también todo está en un blog que yo escribía hace muchos años que la verdad que con el tiempo lo fui abandonando con mucha pena porque me gustaba mucho hacerlo pero bueno lleva mucho tiempo y no me daba pero bueno aprovechando que todavía tengo esa plataforma también estoy subiendo ahí los videos y las medidas así que bueno ojalá que encuentren todo más fácil ya no sé dónde más ponerlo creo que también algunos puse en Pinterest pero ahí no actualice tanto en mi Pinterest puse un tablero que se llama Quill de la cuarentena y me parece que ahí también puse bueno hola hola a las que se siguen sumando ¡ay qué lindo! mucha gente de... bueno por supuesto de acá de Argentina pero también les quiero contar que hay gente de España de Canadá de Perú Venezuela ayer se sumó alguien de Venezuela Chile, Uruguay, Brasil, México ay no me quiero atragar a nadie Costa Rica y Perú no sé si dije y ayer se sumó alguien de Turquía no no la puedo creer bueno así que yo creo que les comenté en algún momento que cuando yo le conté esto a una de mis hermanas Clementina la que vive en Canadá y le conté lo que pensaba hacer y ella que es brillante la otra también tengo que decir pero Clemi también me dijo ah y después van a hacer una exposición me encantó la idea así que bueno esmérense igual por un lado les digo esto y por el otro lado digo si las puntas no coinciden si no importa o sea este quilt es para pasar el momento y y va a ser divino igual por lo que va a representar no importa si va a ser bello estéticamente hablando pero seguro va a ser un muy lindo trabajo muy como muy de corazón así que bueno pero estaría buenísimo juntarnos vamos a ver dónde pero seguro vamos a encontrar un lugar donde exponer todos estos quiz que están haciendo va bloque por ahora bueno ahora sí voy a aclarar por qué ayer les pido mil disculpas por qué ayer el bloque no coincidía con el con el esquema el esquema daba como una cosa de de molinete y en el y por más que diéramos vuelta y diéramos vuelta los triángulos que yo me di cuenta recién cuando estábamos haciendo el vivo que no podía dar los vuelta a la mañana no me vive cuando estaba haciendo el bloque bueno lo que hay que hacer en realidad es cortar doble todas las piezas y nos obliga a hacer dos bloques iguales iguales más o menos en realidad no son totalmente iguales uno va a tener el molinete para un lado y el otro va a tener el molinete para el lado contrario ahora sí me voy a voy a poner los teléfonos en los soportes y voy a intentar para que no vean para que no vean invertido estoy probando una nueva configuración me puse es la tril al lado mío a ver si funciona mejor bueno con este este va a la tril de siempre ahí más o menos creo que ven bien y este tengo aquí me dijo Teo acuérdate de ponerlo en selfie porque allá me pegó un susto bárbaro ahí sí y ahora lo pongo en el soporte no, no lo pongo en el soporte y pongo así ahí no ven absolutamente nada estoy viendo ahí ven, ¿no? bueno espero que vean mándenme una señal de humo chicas ven a ver sí parece que sí bueno lo que les decía de ayer era que tienen que hacer todas las piezas tienen que cortarlas dobles entonces voy a enganchar desde el momento que teníamos nosotras teníamos nosotros teníamos así dos triángulos ahora vamos a tener cuatro porque vamos a cortar doble todas las piezas para tener dos bloques entonces al tener cuatro lo que me voy a arrancar desde el momento que poníamos super poníamos ahí los cuatro cuadrados sobre los cuatro cuadrados formados por dos triángulos y coso en el sentido contrario al anterior o sea esta diagonal va para allá y yo voy a marcar en este sentido en ese sentido voy a marcar ahí voy a marcar entonces todas las diagonales y voy a coser en cadena a ambos lados de la diagonal a un cuarto de cada lado de la diagonal no es que pretenda que lo hagan ahora simultáneamente porque además ni siquiera les pedí que estos cortes pero bueno lo quiero aclarar porque ayer explotaba el whatsapp de algunos grupos de alumnas que tengo que están siguiendo los bloques y estaban enloqueciendo con el tema de que no daba así que bueno ahí está me parece que se pierden con esta configuración nueva la máquina de coser pero no es muy importante porque cuando digo coser siempre coser ahí va entonces una vez que ahora si están todos iguales más o menos no muy prolijos estos cuando abro así cuando separo estas piezas ven que no me quedan iguales porque yo pongo así y una si comparo las pongo en la misma posición una tiene el oscuro de un lado ¿están viendo ahí? una tiene el oscuro de un lado y la otra tiene el oscuro del otro lado por eso como necesito todos los oscuros del mismo lado para armar el molinete entonces por eso necesito cortar todo doble porque así tengo para elegir cuatro y cuatro este va en este grupo y el otro va a ir en el otro entonces voy a usar estos cuatro ahora tengo dos nada más porque no separe estos pero ya se dan una idea de qué es lo que estoy diciendo ¿no es cierto? ahí ahí tengo uno, dos, tres y este corresponde a este grupo con el oscuro hacia la izquierda ahí va bueno y el otro no hace falta que lo corte es lo mismo entonces voy a tener bueno ya que estoy lo corto voy a tener cuatro triángulos idénticos y otros cuatro con digamos con el oscuro en el lado opuesto entonces ahora sí yo si los planchara esto los voy a sacar si los planchara podría ya ubicarlos ven si yo lo empiezo a ubicar así como como tendrían que estar en el bloque que los triángulos grandes apuntaban hacia el centro para ponerlo de bloque ahí entonces ahora sí me quedan alternados o sea un negro un blanco un negro un blanco un negro un blanco que era lo que no pasaba allá bueno espero que con esto esté aclarado pido disculpas de nuevo para las que se frustraron tratando de armarlo como el esquema y resulta que no daba así que ahora sí empezamos con el bloque de hoy el bloque de hoy es este de acá remononito no sé si ahí lo llegaban a ver y acá lo llegaban a ver también bien entonces tenemos las piezas les pedí tres rectángulos de ocho por dos pulgadas y vamos a tener dos claros y uno más oscuro esto vamos a enfrentar los derechos ahí y ahí y vamos a coser a un cuarto de pulgada vamos puedo torcer la máquina también ahí va bueno si funciona por ahí está mejor porque la máquina no está porque no ven todo invertido de instagram siguen viendo invertido porque no puse el atril del otro lado porque estaría muy lejos bien ahí abro y voy a colocar la otra pieza también enfrentando los derechos y cosiendo a un cuarto de pulgada que en milímetros son más o menos seis milímetros y otra cosa y otra cosa que vuelvo a decir para las que trabajan en centímetros si multiplican todas estas medidas que están en todos lados las multiplican por 2,54 les da la medida en centímetros que necesitan y tienen que coser a seis milímetros del borde muy bien acá me dicen que los desarmaron lamento lamento me da una culpa espantosa bien vamos a coser hacia hacia el lado oscuro a planchar quiero decir hacia el lado oscuro así que apoyo el clarito le paso la uña para que no se formen tablitas ahí y ahí me enchujo la plancha mientras le doy tiempo a coser ahí está y plancha estas tiras también las podrían cortar un poquito más largas sería bueno porque ahora estoy mirando que ahora estoy mirando que me quedó medio desfasado pero bueno vamos a intentar que no afecte ahora ¿qué hago con esto? que no sabéis que saque los comentarios que no se ve ah bueno me mandan decir que saque los comentarios que no se ve en Instagram no se ve acá ahí desactivar comentarios ahí está después los vuelvo a activar las de Facebook me dijeron poniendo el ajá ahí está ahí pude muy bien bueno tengo esto acá lo que voy a hacer va a ser cortarlo cada dos pulgadas por eso les decía que si esto es más largo no pasa nada porque después lo que me sobra lo tiro ahí pongo cuando corto así lo que me fijo es que estas costuras coincidan con una raya de la regla no importa con cuál porque no estoy midiendo solo estoy mirando que estén paralelas y que coincidan porque así estoy segura que corto perpendicular a la costura entonces corto ahí dos otra manera de cortar es yo me pongo en seis ahí que es lo que me queda ahora bajo a cuatro y corto acá ahora bajo a dos y corto acá son distintas formas ahí tengo entonces las cuatro piezas que voy a necesitar después las dejo en costado mientras tanto vamos a preparar esto estos son dos cuadrados con los dos cuadrados grandes uno de color y otro de color del fondo voy a marcarles la diagonal y coser a ambos lados de la diagonal a un cuarto de pulgada a ambos lados de la diagonal de este lado se va a ver mejor voy a separar y tengo que planchar esto hacia el lado más oscuro siempre elijo planchar hacia el lado más oscuro acá lo lo marco un poco con la con la uña para después planchar lo voy a planchar fuera de la cámara así no tengo que hacer tanto lío tanto movimiento Teo estás por ahí? ah Teo? ah cuando quieras Piti eh Teo me ah aguanta 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 un minutito que ahora cuando cuando coso esto ya te digo me mandaron unos mensajes divinos diciendo del del piano y bueno le pregunté a Teófilus si podía se llama Teo pero yo le digo Teófilus si podía tocar mientras explicaba y me dijo no porque es molesto porque la música de fondo porque no sé qué pero digo como hay tiempos también un poquito muertos mientras yo coso etcétera me pareció que estaba bueno me falta ahora explicarles acá no está bien dale Teófilus dale mientras van a presentar así vamos a emparejar esto a cuatro pulgadas para eso necesito la regla cuadrada ahí cuatro pulgadas primero un vértice y después el otro vértice otra vez vuelvo a apoyar emparejo el vértice de arriba doy vuelta cuatro y cuatro y esto coincide con la diagonal vuelvo a emparejar bien ya tenemos esos dos y ahora voy a cortar esto en cuatro partes y entonces lo que me va a pasar es que voy a obtener el vértice de arriba de arriba y de arriba Estoy haciendo un poquito de tiempo Porque no sé si llegan a escuchar La explicación con el piano Sí, hermoso Como toca No, ya sé que no se escucha tan bien Pero No sé si están hablando del piano O si no se escucha de mí Ok, paro con las explicaciones Porque acá me están diciendo Que no se oyen las explicaciones Igual me quedó todavía Un cuadradito para explicar En Facebook Que me están diciendo En Facebook no sé cómo volver a poner las notificaciones Ahí está Bien Lo que estaba diciendo Es Por ahí voy a hablar un poquito más alto Entonces Una vez que emparejamos El cuadrado Y lo tenemos de 4 y 4 O sea, un cuadrado de 4 Gracias, mi amor Después si querés venía a decirnos qué pieza era Teníamos el cuadrado El cuadrado formado por dos triángulos Que mide 4 pulgadas Ayer En el video de ayer también está como se empareja Y ahí lo que voy a hacer Voy a dividirlo en 4 cuadraditos De 2 pulgadas Entonces 2 pulgadas en este sentido Y 2 pulgadas desde el borde En el otro sentido Y entonces Eso me da 4 triángulos Que son los que voy a necesitar para las esquinas 2 cuadrados de color Y 2 cuadrados blancos Por eso hoy Una de ustedes me dijo Que estaba Que estaba Le parecía que algo Algo fallaba en las medidas Porque solo tenía 2 triangulitos blancos Y en el bloque veía que había 4 Bien, era por esto Estos de color Los voy a eliminar Ya tenemos preparado entonces Las esquinas Y 2 triangulitos blancos Y ahora Voy a armar la parte del centro Hay que preparar como las piezas primero Por eso hicimos esto Y a la parte del centro Son 4 cuadrados 4 cuadrados de color Así ven ahí Ahí ven mejor Ahí 4 cuadrados de color Voy a colocar Los cuadrados blancos Que también son 4 Blancos en mi caso Ustedes tienen Su color de fondo No sé cuál será Ahí Y ahí No, mejor vamos a ponerlo acá Así es más simétrico Así y así Y el centro Entonces Vamos a coser esto Enfrentando los derechos Primero apoyo Todas estas piezas Cozo ahí en cadena A un cuarto de pulgada Todas juntas Por si no saben Cómo se coza en cadena Ahí Bajo el pie Y no vuelvo a levantarlo Hasta que termine Toda la costura A un cuarto Pongo la otra pieza Pongo la otra pieza Y esta otra Opa Bueno Se me cayó La cortinita Que Que me estaba cubriendo Un poco el sol Espero que igual vean Ahí voy a abrir Planchando Hacia el lado oscuro Ahora plancho con la uña Después plancho de verdad Y voy a apoyar Estos otros tres Tengo que sacar las notificaciones De vuelta Me perdí Los dos cuadrados De cuatro Corto A ver Rebobinando acá Rosilia Costuras Preguntas Y los Que se perdió Que los dos cuadrados De cuatro Los cuadrados De cuatro Que eran Estaban formados Por dos triángulos Los van a cortar Vertical Y horizontal Para obtener Cuatro cuadraditos De dos pulgadas Entonces van a sacar Cuatro cuadrados Así Dos así Y dos Blancos Espero que lo haya aclarado ¿Todas se perdieron? Bueno Acá Voy a colocar Vamos a colocarlo así Sí Ahí Y voy a coser otra vez En cadena Estos tres Y me quedo Te Kate Y me quedo André Bye Y me quedo Vamos a hacer Chau 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 Y me quedo Yo Chau Chau una vez que cosen en cadena corto los hilitos plancho hacia el oscuro y ahora voy a planchar de verdad entonces este bloque se llama 9 parches voy a apoyar ahí voy a presentar así voy a enfrentar los derechos y como planche las costuras para un lado y las de la otra parte hacia el lado opuesto las costuras nunca se juntan todas para el mismo lado o sea no pasa esto y no se me hace un bulto sino que se encuentran se encastran y se encuentran vuelvo a decir si se encastran buenísimo si no encastran si no encastran también no pasa nada de lejos y caminando despacito digo rapidito el quilt va a ser bellísimo y bueno siempre también uno puede tironear un poquito de la tela para para que se acomode en el lugar donde queremos ahí y ahora le vamos a poner esta otra pieza acá saco los comentarios no estoy tratando de sacar ahí desactivé los comentarios es mucho es un poquito estresante todo esto de enseñar tratar de que se entienda y a la vez manejarme con los dos teléfonos espero que la verdad que ya a esta altura necesitaría un asistente un asistente de verdad que se quede todo el tiempo al lado mío pero bueno no sería posible ahora sí otra vez vuelvo a aplastar ahí las costuras en este punto si quieren pueden abrir o si no las dejan para un lado da lo mismo voy a planchar estamos en la recta final chicas ahora una vez que tenemos esto vamos a apoyar estas piezas que teníamos preparadas de antes una dos tres y cuatro y enlace estos dos estos dos de color me sobran los voy a usar para otro día para otra cosa por ahí para los centros de algunos bloques que se vienen y en las esquinas van los triangulitos entonces ahora sí es armar como siempre armamos en tres tiras no es cierto para poder unir piezas que tienen el mismo largo entonces voy a unir estas tres estas tres y estas tres en este punto voy a activar de nuevo los comentarios para ver si que dudas hay en lugar de seguir en lugar de seguir sacan los comentarios quieren preguntar algo ahora bien parece que dudas no hay entonces voy a pasar yo también entonces voy a pasar yo también ah no ahí empieza a no llegar algunas se perdieron otras dicen todo perfecto ojalá después en el en el vídeo entonces les resulte más cuando repasen con el vídeo puedan aclarar las dudas ¿no? tal vez con eso bastes y si no me preguntan primero tratan de tirar el vídeo ¿para el fondo usaste siempre la misma tela? no, justo para el fondo usé dos telas claritas una es blanca lisa y la otra es con unos dibujos grises no, no usé la misma tela no, no usé la misma tela no, no usé la misma tela ahí va entonces corto ahí casi corto en el medio del bloque ahí, por ahí me va a convenir esta hacia allá o sea, si esta fue hacia allá esta va a ir para el otro lado para las que se engancharon de ahora que ahí veo que hay gente que se enganchó ahora todo esto va a quedar grabado en grabado y subido a youtube, a instagram y a facebook y a mi blog o sea, en todos lados ahora me toca coser estas piezas al resto también voy a coser en cadena acá tengo que estar atenta al tema de las costuras que me coincidan y encastren esto es útil, es una cuestión de sensibilidad de dedos una vez que lo tengo enganchado puedo poner alfiler también, ¿no? pero con los dedos uno siente si las telas están encimadas entonces por eso se llama encastrado y ahí voy a colocar el último cuadradito muy bien esta va a ir planchada hacia afuera y esta va a ir planchada hacia adentro bueno, ahora voy a planchar de verdad para que no crean que no plancho, ¿eh? muy bien y ahora sí, entonces voy a colocar de nuevo como los quiero ojo que los triángulos son súper es muy fácil de equivocarse no sé nada, igual esta puede ser digamos, no la tenía puesta así pero esta puede ser una variación con los triangulitos así pero en realidad el bloque y el esquema que yo les mandé está así así que bueno, voy a planchar entonces estas tres piezas acá como la pieza es más larga tal vez le convenga y tengo muchas costuras para hacer coincidir por ahí les conviene una vez que encastran poner alfileres ahí, siento, siento que no se encima y pongo los alfileres a mí me gusta poner los alfileres atravesados porque me resulta más fácil para ir sacándolos aunque la verdad es que la mayoría de las veces me hago la viva y les paso por encima que es un riesgo y más con este tipo de alfileres porque el alfiler redondito uno no corre tanto riesgo porque si la aguja de la máquina le pega en el canto el alfiler va a girar pero este no te deja girar porque es chato o sea, está todo estudiado pero bueno ahí, y acá voy a colocar este estaba bien así, sí ahí chequeen varias veces o sea, voy a colocar el otro y también voy a hacer coincidir las costuras opa tanto hablar que marco con la uña ahí tengo una tabla la tengo que deshacer esa tablita no va ahí va ahí sí me empieza a coincidir con la tabla aunque era mínima no me coincidía acá también coincide y ahí otra vez y ahora sí vamos a coser para el cordero ojo bueno se cortó el hilo tal vez porque le pasé por arriba el alfiler que era lo menos malo que me podía pasar lo peor que me podía pasar era que rompiera la aguja así que como consejo haz lo que yo digo y no lo que yo hago saquen los alfileres a medida que van cosiendo saco y cuando saco también acomodo y vamos del otro lado ahí estiro porque miren me falta como un milímetro bueno estiro un poquito la tela y va vamos a sacarle todos estos hilos uno me reclamó ayer que hablaba en femenino y la verdad es que me cuesta me cuesta no hablar en femenino siendo que todo el tiempo en el taller son mujeres así que me cuesta mucho dirigirme a los que creo que están mirando que son la mayoría mujeres que bueno a los muchachitos que estén viendo les pido disculpas porque con la E no me sale hablar y con la O yo que sé me van a empezar a criticar así que va, ahí bueno listo el bloque, ahora sí me voy a poner ahora sí ahí está ahí va, ahí estoy a todas manos otra vez bueno espero que les haya gustado me olvidé de decirles el bloque no lo medí pero debería medir 8 pulgadas cuando lo terminan de coser quiere decir que cuando esté cosido en un quilt va a medir 7 pulgadas y media para las que trabajan en centímetros ahora cuando lo terminan de armar tiene que medir 20 centímetros bueno espero que les haya gustado y el de mañana el de mañana tiene su qué es lindo tiene algo como novedoso que está bueno para coser y bueno hasta mañana entonces gracias 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 gracias